Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Befis Podcast. El día de hoy estamos estrenando esta manera de hacer el podcast y me acompaña Nati. Hola. Y me acompaña a Mauri. Hola. Y yo soy Iván Martínez y voy a estar estos episodios con ellos. Y bueno, esperemos que se la pasen muy, pero muy, muy padre en este episodio. Escriban los comentarios qué otros temas vayan a querer que nosotros toquemos, porque ya vamos a estar hablando de algunos. El día de hoy ya tenemos uno que nos mandaron por Instagram que quieren que hablemos, pero bueno, ustedes pueden decir y les aseguramos que les contestamos. Les puede contestar a Mauri, les puede contestar Nati o les puedo contestar yo o otras personas que están en el equipo de los Befis. Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo pasaron las vacaciones de verano? Ya sin tanto cubrebocas. Pues no hice casi nada, pero nada más fui a una quinta. Fuiste a una quinta y no hiciste nada. Muy bien. ¿Tú? Yo, pues hasta ahora no he hecho nada, pero pues me acaban de informar ayer o antier que voy a ir a la playa, entonces ya me mostré. Ah, qué padre. Sí, voy a Tampico, entonces. Muy padre. Oye, yo fui a la playa hace algunas semanas también, estuve ahí unos días, a la Isla del Padre. Ah, sí, sí, sí. Y me quemé, me quemé porque no me puse pronunciador. Pero me la pasé muy padre. Oigan, este, hay algo bien importante que ustedes sí conocen este término. Yo lo conozco obviamente, pero hay gente de mi edad para arriba que no lo conoce. El término es Befis. Befis. Incluso hay gente que le dice Befis, Befes, Befis, Befis, sí. Hay muchas cosas, pero realmente el significado significa Best Friends Forever. Entonces es la amistad, ¿no? O sea, el ser mejores amigos. Por siempre. Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy. Primero voy a empezar preguntándote a ti, Amaury. Para ti, ¿qué es como que la amistad? ¿Qué diferencia hay entre amistad y compañero, amistad y compañera, amistad y compañere? Bueno, compañerismo es como más para ciertos trabajos y no tienes una cierta confianza como cuando tienes una amistad con esa persona y pues amistad es ya tener confianza, llevarse, o sea, pues sí, ser amigos, ya tenerse más cercanía entre esas personas para tenerse la confianza suficiente. Ok. Nati, para ti, ¿cuál es la diferencia entre ella es mi amiga o ella es mi compañera? Bueno, para mí igual, o sea, compañera sería así como no tanta la confianza que tienes como en una amistad o con una amiga real y pues igual como en compañero, o sea, pues como más trabajos y así. Ok. Ahora, ¿cuántos amigos, en amigos me refiero pueden ser hombres, mujeres, o sea, cuántos amigos tienes hoy? Ay, yo no sé, porque es que es, o sea, cada día voy conociendo más gente, más gente, más gente, entonces, pues cada día. Tienes muchos. Ajá. Pero todos, ok, pero todos esos muchos a todos les tienes la confianza. Sí. O hay como que, no, bueno, este sí es mi mejor amigo o este sí es mi mejor amiga, este es para salir, este es para fiestas, este es para, este, jugar videojuegos, por decir, ¿verdad? Estes son mis amigos de la escuela, pero pues solamente comparto con ellos algo, ¿o cómo es? Eh, pues es que también. O todo es igual. Ajá, todo, o sea, todo es igual, aunque también hay una cierta separación para, por ejemplo, eh, hace poquito fui a un campamento y pues a mis amigos del campamento no los quiero juntar con los de la escuela porque a lo mejor no se iban bien. Claro. Sí, entonces, pues sí, o sea, hay una cierta separación, depende del lugar donde los conocí, pero yo creo que, eh, afuera de eso todos, con todos tengo la confianza suficiente, aunque sí hay algunos que están un poquito más arriba en el nivel de confianza. Ok, entonces sí, sí tienes como que mejores amigos, medio mejores amigos, medio amigos, ¿así? Sí. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Digo, sin decir nombres, no se vayan a ofender, ¿verdad? Oye, Nati, ¿tú tienes cuántos amigos o amigas tienes? Pues sí, igual tengo muchos, pero también mejores amigos y mejores amigas tengo como que cuatro. Cuatro, ok. No, no digamos quiénes, para no que no se ofenda. Pero, bueno, entonces, ¿qué piensan? Hay una frase que dice que los amigos se cuentan con los dedos de la mano, o sea, que en la vida no tenemos más de cinco amigos reales, amigos, que sí sabes que puedes contar con ellos en cualquier momento, o ellos saben que pueden contar contigo, que les vas a contar un secreto y no lo van a andar diciendo a todo mundo. ¿Qué piensan? ¿Sí creen que al final se van a quedar con menos de cinco amigos? Sí, la verdad, sí. Yo es que no sé, porque hay veces que sí tú piensas que tienes la confianza suficiente para contarle tus secretos a esa persona, pero esa persona no piensa lo mismo de ti, o él no te tiene la confianza a ti. Sí, entonces, esa faceta del contar a los amigos con los dedos de la mano, algunas personas todavía no las han pasado, todavía no han pasado esa faceta, y pues yo creo que es una parte todavía de la vida. ¿De la vida? Que todos la vamos a poder pasar. Ok, muy bien. ¿Y alguna vez han tenido una mala amistad? Que les haya, no sé, que se hayan vestido de, ¿de qué? Soy tu mejor amiga, cuéntame, o soy tu mejor amigo, y luego te enteras que hablan mal de ti, por otro lado. Demasiadas. Demasiadas de esas. Sí, demasiadas. ¿Y tú no? No tanto, yo iba. Pero sí te han hecho. Sí. Sí te han hecho. ¿Y qué sienten cuando pasa eso? O sea, ¿qué sientes cuando, pues es como que te traicionan? ¿O te decepcionaron como amigo? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Perdonas rápido? ¿Te vale? ¿O te enojas? ¿Le reclamas? ¿Qué haces? Me frustro. ¿Te frustra? ¿En qué sentido te frustra? O sea, que me frustra que yo ya le haya contado a esa persona, y pues que ya no puedo hacer nada porque... Ya lo fue a arrajar. Ya lo fue a regalar a toda la gente, entonces, pues ya me frustra que ya no pueda hacer nada. ¿Pero le reclamarías? ¿O le he reclamado a la persona? Le reclamo y ya no le hablo a esa persona porque... Pintas como una línea. Ajá. Muy bien. ¿Nati? Bueno, yo... ¿Te ha pasado? Ya dijiste muchas veces. Ajá. Eh, casi siempre, pues, me siento triste porque obviamente si fue una persona que en realidad sí era de que muy... Que la querías. Ajá. Eh, pues obviamente que me siento triste por haber perdido su amistad y por algo que probablemente no es tan importante. Eh, pero yo nada más no le reclamaría. Yo no soy de reclamarle a nadie y pues ya nada más no le hablaría. Ok. ¿Se consideran fácil para perdonar o son rencorosos, Nati? Fácil, muy, muy fácil. Ah, ¿perdonas fácil? Sí. Ah, mira. Ok. Yo, depende de la situación. Pero, o sea, muchas veces sí me he quedado con el rencor. Lo voy soltando y pues hay algunas que sí como que, ah, bueno, pues es un problema chiquito. No lo tengo que hacer más grande. Entonces ya perdoné que sí, así está bien. Ya. Muy bien. Oigan, y ahora al revés. ¿Alguna vez ustedes han traicionado o decepcionado a algún amigo o amiga? Sí. ¿Sí? Sí, mucho, sí. Bueno, no mucho, pero sí. Ok. ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta? Pues que te equivocaste con esa persona, amigo o amiga y que pues no estuvo bien. O sea, pides perdón, no pides perdón o... Se lo va a olvidar. O sea, es que también depende de lo que pasó y de cómo fue eso. Pero si yo traiciono a alguien, tengo que pensar bien antes de hacerlo. O sea, eso es lo que yo... O sea, le calculas y vas a hacer algo. Ajá. Exactamente. Porque puede ser que luego te equivoques o hagas sentir mal a la persona, pero sin querer. O sea... Sí. Como que no era algo que no dijiste, ay, voy a hacerle daño a esta persona, sino que simplemente a lo mejor dijiste algo que a ella le ofendió o a él, ¿no? Sí. Ok, pero si ya le ofendiste, vas y pides perdón. Sí, obviamente, porque fue... No tienes problema para eso, o sea, enfrentarlo. ¿A Mauri? Pues... ¿Te ha pasado? Sí. ¿Le has hecho como una decepción de amistad a alguien? Sí, pero la mayoría de veces ha sido sin querer. Ok. Sí, porque muchas veces no pienso lo que digo a mí. O sea, yo voy hablando, hablando y pues a veces no pienso lo que digo. Entonces, pues sí he pedido... Las veces que me ha pasado, sí he pedido perdón y le he pedido a esa persona una segunda oportunidad. Y ya después ya no lo he vuelto a hacer. Ok. O sea, ya no. ¿Se han enamorado de una amiga o se han enamorado de un amigo? Que es tanta la convivencia que piensan a tener ciertas mariposas raras en el estómago. Siempre. Lo está preguntando la gente, yo no sé nada. No, no. Bueno, no, no. Siempre. Yo me sé varios casos de Natalia, eh, la verdad. O sea... Es el momento de quemar gente. Sí. Ok. Sí, hombre. A ver, entonces... ¿Sí te ha pasado? Sí, mucho. O sea, que estás con un amigo conviviendo... Sí, sí. O amiga. No, no. Amigo. Y este... de repente... Empiezas a confundir. Se siente algo especial. O ellos contigo. Dos veces. Dos veces. Sí. Y... bien. ¿Superado? ¿Prueba superada? Supongo que sí. Ok. Digo, pienso volverlo a hacer, pero no. O sea, ahorita no. Ok. Ahorita... Ahorita normal. Todo bien. Sí, todo bien. Yo me sé las dudas que... ¿Que le ha pasado eso? Ajá. ¿Y a ti te ha pasado? Eh... Pues... a ver. O alguna amiga que para ti es amiga, pero ella no es... Te ve con otros ojos, no sé. Es que sí me ha pasado varias veces. Sí. Supe algo. Bastantes. Saludos. No. No, no voy a decir quién, no voy a decir quién. No, profe. No, pues no, no. O sea, no diga quién. O sea, ya no voy a decir quién. Yo nada más estoy saludando a la gente porque la gente está mandando saludos. Pues el profe sabe. Es lo que está pensando, profe. Bueno. Pues si tú me dijiste. Tú le dijiste. Sí, es esa persona que estás... Saludos. Ya, ya, ya. Bueno, entonces. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado varias veces. Y al revés. Y al revés. Ajá. Que me ha dicho esa persona que somos amigos. Ajá. Que me dice. Ay, es que me gustas y no sé qué. Y yo que... Ah, bueno. Y seguimos siendo... Y tú, ah, ok. Ajá, sí. Like. Ah, bueno. Oigan, frenzonear. No voy a tener novia. Frenzonear. Es que estamos hablando de amistad, entonces. Que te manden a la Frenzone. ¿Te han mandado a la Frenzone? ¿O has mandado tú a la Frenzone? He mandado varias veces. Saludos. Bastantes. Ay, ya. No, no, no. Es que siguen aquí con los saludos. Es que... Y también me han mandado. ¿Qué sientes? A mí, obviamente, jamás me ha tocado la versión de mandar yo a la Frenzone. No, no. Es que si me han... No, yo. Pues no. Entonces, platícame. ¿Qué? ¿Se siente feo? Me han mandado una vez. No, que tú mandes. Me han mandado una vez. Tú y yo sabemos ya... Ok, sí. Esa es la que me interesa. Yo mandé... Ah, no sé. Pero ¿qué sentiste, no? O sea, ¿sientes feo de que... Sí, no sé. Siento feo el decirle que no a esa persona. No puedo ver con otros ojos o no siento lo mismo que tú. Porque yo ya me acostumbraba a ver a esa persona como una amiga. Ajá. Y pues... Y que ya... Ya no quiero ser un poquito algo más. Ajá. Y sientes que le haces daño. Ajá. Bueno, no que le haces daño, sino que va a sufrir. Ajá. O sea, que... O sea, va a ser algo que... Que lo va a tratar de superar, pero... Se le va a hacer difícil. Claro. ¿Y tú, Natalia? Ah... ¿Has frenzoneado? ¿Frenzoneado? ¿Y te han frenzoneado? ¿Frenzoneado? ¿Has tan relloso? Pues, no. ¿No has frenzoneado? No. Ok. Que frencione una vez. Ok. Pero... Bueno, no. Es que no fue así. No fue tanto. Ajá. Pero ¿te ha tocado conocer a alguien que lo hayan frenzoneado? Sí. Aparte a Mauri, que ya lo dijo. Sí, sí, sí. ¿Y qué piensas? O sea, si te tocara a ti que te manden a la frenzone o tú mandar a la frenzone... Ya le pasó. ¿Qué sientes? Eh... O sea, ¿te imaginas que sentirías feo o no? Si a mí me mandan, obviamente que sí sentiría feo, pero pues... Superar es tema de superación. Y ya... Yo mandar, obviamente que sí sentiría feo bastante de mandar a una persona. Muy bien. Este... Y por último. ¿Hasta dónde... Si ven que una persona, un amigo de ustedes, una amiga de ustedes, está cometiendo un error? ¿Qué es mejor? ¿Decirle que lo está haciendo mal? ¿O por miedo a que se va a enojar que le digas, oye, la estás regando, mejor no decirle nada? No, no. Es que de las dos maneras. O sea, primero le diría como que... Una cosa que... Ay, es que no sé. Creo que no. Mejor sí decirle el error. Aunque puedas perder su amistad. Digo que se vaya a ofender. O sea, no sé, que te diga, oye, ¿tú qué te metes? Déjame a mí cometer el error o deja... Oye, no sé. Déjame en mi vida. O sea, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, ese chavo no te conviene, ese chavo no te gusta. Mira, te está poniendo los cuernos. Mira, te está jugando contigo. Y que te diga, ¿por qué me dijiste eso? Yo lo quiero, no me importa. Aunque sea como sea, yo voy a estar con él. Ay, no, Natal. O sea... Cállate, Mauri. Este, bueno... ¿Le dirías? O mejor, bueno, pues... Pues quédate, ¿sí? No, sí le diría... Aunque pierdas la amistad. Aunque pierdas la amistad, porque... Bueno, no sé. Cada persona piensa diferente, pero... Si yo fuera esa persona, obviamente que me daría cuenta que ya me dijeron nada más. Entonces volvería a recuperar la amistad, creo. ¿Y si a ti te dicen? ¿Qué harías? O sea, si a ti te dicen de qué harías. Vamos a suponer que llega Mauri y te dice... Oye, Natal. Ese muchacho... Dijo esto a ti. O no se está portando bien contigo. Amiga, date cuenta. ¿Te enojarías porque te lo dice él? No me enojo. Pero... Está grabado, ¿eh? Por si un día te enojas. O sea, yo... Si a mí me lo dicen, sigo mi corazón. Ok. Porque, o sea, lo que... Sí es cierto, sí es cierto. Lo que siento en mi corazón, por más que me digan, no, es que está mal. Yo... Sí, o sea, lo que... Aunque vaya a sufrir. Ya, ya me ha pasado muchas veces. Bueno, hay uno muy reciente. Hay un video en YouTube de los Befis que dijiste que te ibas a casar a los 10 años. Pero no va a pasar. Ya pasó. No, pues ya sé que no pasó, pero... ¿Qué piensas entonces como... Ya en vista de que eres una quedada, o sea, no te casaste a los 10 años, ¿cuándo te quieres casar? Pues... Si es que te quieres casar, porque vale, no te... 28... Ya pensaste en mejor no casarte. No, no. Sí, obviamente me voy a casar. Ah, sí, sí te quieres casar. Sí. O sea, yo sí quiero tener mi familia, yo sí quiero tener mis 5 mil... No, no se creen. Dos hijos. Ok. Pero como a los 27, 28. Ok. No sé. Ah, Mauri, ¿qué tanto crees que los perros son el mejor amigo del hombre? ¿Qué prefieres? ¿Un amigo humano o un amigo perro? Depende. A ver. Si el perro habla como humano. ¿Y luego? Si el perro habla como humano, pues el perro, ¿no? Porque le puedo lanzar la pelota. Ok. Y si el perro no habla como humano, pues un amigo humano, así que me pueda entender. Y que no me diga que... Yo sí me enojo cuando me dicen de que eso está mal. O sea, me enojo, pero no se lo digo. Claro, pero no te... Le hago caso, pero sí como que nada más como que... Sí, pues no nos gusta... Como que no nos gusta nadie que nos digan... Que nos corrijan. Ajá, ok. O que estamos haciendo algo mal, ¿no? Ah, ok. Sí. Siempre, muy bien. Y la última pregunta, antes de pasar al reto, es... Ustedes, como... Ah, ahorita les desplazó. La producción les preparó un reto que ahorita se van a enterar. No. Pero, ¿creen que pueden tener amigos maestros o maestras o nunca se puede tener? O sea, no es tu amigo, siempre hay una línea. Ah, pues... O sea, en la escuela siempre, pues, es como un respeto más alto y si hay una línea muy marcada, pero ya fuera de la escuela puede ser más tranquilo. Ajá. O sea, igualmente tienes que tenerle respeto como a todas las personas, pero... Pero puede haber un poquito más de... Ah, un poquito más de convivencia, más como entre amigos y como... Como si estuvieras hablando... Sin cruzar la línea. Ajá. Sin pasar la línea, pero estando como... Como si fuera tu amigo, pero pues, obviamente, tratarlo como adulto. Muy bien. Nati. Pues... Es que depende. Porque si la maestra o maestro es de que... Pues, muy juguetón y así, probablemente... Probablemente sí se pueda de que una amistad. O sea, pero... Si es así, muy... Regañón. Serio, ajá, regañón, no. Ok. Mal ahí. O sea, mal ahí de que, pues, no puedes ser tu amigo o amiga. Nada más, igual como hijo. Nada más, pues, respetas y todo. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos al reto que preparó la producción el día de hoy? No, o sea, no es necesario, ¿no? No. Muy bien. Vamos al reto y ya regresamos. Bueno, pues, este es el primer reto que vamos a hacer en este podcast. Es muy sencillo, muy fácil. Yo sé que lo van a superar. Porque si no lo superan, pues, les tendré que embarrar crema de afeitar. Que está aquí. Tienen dos... Pues, hay cuatro. Esperemos que se acaben los cuatro. Pero, igual, no son necesarios de usarlos. Y me rasuraré yo después. Muy bien. Empezamos por las damas. Ah, que bueno, voy a seguir rezando. Nati. Un minuto. Aquí le voy a pedir a la producción, a Fernanda, que cuente los aciertos. ¿Ok? Tienes un minuto para decir la mayor cantidad de palabras que empiecen con la letra D. Cuéntanos, ¿verdad? Daniela, Daniela. Daniela, Daniel. Dinamita. Dinamarca. Dania. Damián. Dulces. Dulce. Dora. Dina. Sí, es un nombre. Dibujos. D... D... Nero. D... Diceño. Diseños. No, 50. D... Delicia. D... Da... Da... Dragón. Draculaura. Draculaura no se va. D... Draculaura no se va. Draculaura no existe. ¿Quién sabe quién seas? Draculaura. La palabra es de Monter High Ah, ok ¿Cuántas fueron, producción? 16 Ah, Maury Tienes un minuto Para decirme la mayor cantidad de palabras Que empiezan con la letra M Mayor, menor Mostaza María Montserrat Menso Mimo Mordida Morder Mordidita Mordedota Mordedura Mosquito Mosca Moscote Moscú Es un lugar Moscú Mosquetero Mosquetera Y ya le gané Bueno, seguimos Mos Mosquero Bueno, mosquera no ¿Qué es? Bueno Mosque Mos Mesada Messi Muy bien Muy bien ¿Cuántos fueron? 19 Vamos Hasta arriba los reyados Venga 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 Se lo puede echar yo, profe No, 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 porque tú te la vas a bañar Es que el profe sí es de la baña, peor que mi ¿Quién prefieres? Agarrando mucho abuelo Muy bien Muy bien Vamos Le pasa una servilleta a la producción Está bien fea Pero no es para que te la comas Es que, o sea Le dijeron, ahorita le estaban diciendo Cierra la boca y cierra los ojos Y era lo que hizo cuando se le estaban diciendo Estaba No se comen la crema feita Se puede hacer slime con ella De hecho sí Uno la usa para rasurarse Pero comer no, Natalia ¿Lista? Es que es de la gente Un minuto, mayor cantidad de palabras Contándome una historia, Natalia Con la letra ¿Lista? ¿Historia? Con la letra C ¡Corre! Tiempo Cristian caminaba Casa Cristian caminaba Como Camina Camila Caminaban Cristian Camila No se van a repetir No se van a repetir Quita la voz ¿Cómo que dije? Cristian caminaba como Camila Camila Corrió ¿Cuándo? 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 Cazaba Colmenas Con Cucarachas Casi ¿Cortabas? Tiempo Producción Trece Trece Muy bien Te dije que yo Yo te dije Así O una Amabri Mayor cantidad de palabras Contando una historia Con la letra W J Javier Javier Jugaba Juegos Jugando Jonás Jesús Jerusalén J Está diciendo las personas que jugaban con Javier Jirafa Bueno J No profe No Así tiene más ¿Qué? Jam Jamón Es que sí le tienen de apodo a un niño Jamón Jirafa Porque está muy alto el nivel del otro niño Eh Ah bueno No pues se perdió Javier Javier ¿Y si cuándo? Siete ¡Ah! Ya sabía Ya sabía que iba a perder Profeta Más fácil Javier ¡Ah! Agárrenlo del pelo Así Del pelo Javier ¿Listo? No Ok Yo le digo Javier La gente le va a cambiar Al video Si no te lo pongo Bueno Quiero Tranquilo Tranquilo Dale Pero quítate las manos de ahí No Es para tomarme la nariz Ah no Sí Es así Cierra la boca Como consejo Sí No hay ¿Por qué ahí? Aquí Muy bien Pues es que tenía la mano aquí La productora no está de acuerdo No Sí 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 Muy bien Redes sociales Nati ¿De qué? Ah de los Tuyas Ah mía Ya están en los Befis Nati Guarda Soy Nati Guarda A Mauri Red social En Instagram Como Mauri Galván Muy bien En cualquiera de sus redes sociales O aquí en la de los Befis O en la mía Que estoy como Iván Martínez Compositor Nos pueden escribir Qué otros temas Quieren que toquemos En próximos episodios Esperamos que tengan Un año escolar Muy pero muy padre Que le echen ganas Que saquen buenas calificaciones O que hagan lo mejor que puedan La calificación Al final de cuentas No importa tanto El chiste es que Le echemos ganas Y pasemos la meta ¿Están de acuerdo? Sí Muy bien Pues nos vemos En el próximo episodio Y que hoy Ustedes tengan Un día Mejor Mejor Bye Bye Me hubiera dejado esto Para rasurar Ministros políticos Por eso Ven 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 Anímate Té Conquístame Ven Ven Y bésame Ven Vamos a pasear Pasear Luego a bailar Bailar Y un, dos, tres Dos, tres Declárate